... Licenciado Gómez, ha protestado usted en días pasados Su lealtad y compromiso con la institución del Ministerio Público de la Federación Sé que sabrá honrar su compromiso Así como que acreditará día con día su entrega y esfuerzo denodado No dude usted que estaremos atentos a su labor La cual estará sujeta a una supervisión permanente y abierta al escrutinio público El México de hoy no admite corrupción ni indolencia en el ejercicio del servicio público Bajo esa premisa hago a usted entrega de la delegación que a partir de ahora queda a su cargo ¡Aplausos! 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 ... con el ejemplo y exigiré de todos los colaboradores de esta delegación a dedicarse y aplicar todo su esfuerzo cotidiano y apegarse sobre todo en estricto derecho a su labor cotidiana. Al mismo tiempo, trabajaremos en equipo, en colaboración con las demás autoridades, asimismo respetando desde luego las competencias de cada quien. Como esa premisa, para combatir de manera eficaz a la delincuencia y continuar con el esquema de seguridad plena para los ciudadanos de esta entidad.